Bien, este es el camino que justamente lleva o dirige al balneario El Charco, acá en la misma vía de Santiago de Cao, y hay un inconveniente por parte de los vecinos, los ciudadanos de esta zona refieren pues que este camino, como todos sabemos ya se está arreglando por parte del gobierno regional, o están modificando, haciendo una carretera pues un poco más accesible para lo que era antes. No obstante, hay camiones que están extrayendo, cargadores frontales y excavadoras, que están extrayendo tierra de este terreno, como vemos aproximadamente pues llevan unos 200 metros aproximadamente de largo, por unos 50 de ancho, todo ese terreno pues están extrayendo todo ese material, y esos camiones, esos cargadores frontales, todos sus vehículos pesados, estarían malogrando toda esta carretera, y no solo eso, sino que la misma vibración de las retroexcavadoras y todas esas maquinarias, hacen que poco a poco deterioren también parte de la infraestructura, que justamente es del templo de Santiago, al apóstol, ¿no? Justamente el día de hoy también ha llegado ya el personal, gente, representante del Ministerio de Cultura, y has podido sentir y percibir ese tránsito pesado y las vibraciones, incluso lo dio un mensaje también al alcalde, pues diciendo que debería mejorar, que él es el que tiene la autoridad de ver cuáles son los caminos hábiles y de regular el tránsito y también regular la extracción de tierra de esta zona. No obstante, vamos a ver en qué queda, qué hacen los funcionarios para, digamos, regular tanto la extracción como el paso del vehículo pesado en esta zona.